Hola, ¿cómo estás? Soy Betina Ferrara y en este nuevo micro de pinturas eternas vamos a trabajar para los más pequeños. Se viene el Día del Niño, así que qué tal si los agasajamos con un trabajo súper, súper simple, súper decorativo, en pocos pasos, con pocos productos y hasta incluso con la asistencia tuya, ellas van a poder trabajar con vos. Con una esponja comenzamos aplicando vitroesmalte en color o en toda la taza. Dejamos libre la asa y la zona de apoyo de la boca. Dejamos secar unos minutitos, así la pintura toma punto mordiente y se pone apta para el pegado de la servilleta. Recortamos el unicornio de la servilleta. Desprendemos las dos capas de papel blanco. Con el vitroesmalte en punto mordiente, adherimos el unicornio, apoyamos la imagen y la vamos acomodando con los dedos. Aplicamos nuevamente vitroesmalte en coloro en todo el asa. Inmediatamente volcamos el glitter fucsia, espolvoreando a modo de lluvia. Podemos unificar glitter y pintura con una esponja. Para integrar el asa y el unicornio, aplicamos nuevamente vitroesmalte en coloro en diferentes partes, incluso sobre la imagen para que nos quede protegida. Dejamos secar totalmente. Horneamos media hora a 140 grados en horno común de casa y también en horno eléctrico en las mismas condiciones de tiempo y temperatura. Esperamos que enfríe y retiramos del horno. La taza del unicornio resiste el lavado y el uso. Bueno, así nos quedó. Fíjate qué decorativo y qué simple. Espero que te animes y también que si tenés alguna duda te comuniques con Eterna a través de redes sociales, Facebook, Instagram, el WhatsApp que te va a aparecer en el Zócalo. Mieres los vídeos de YouTube que tenés un montón de tutoriales para poder animarte a seguir trabajando. Nos vemos en un próximo micro. Gracias.